Música Cuasar TV, las noticias en breve Normalistas volvieron a bloquear por segundo día consecutivo una parte del centro histórico de Morelia, cerca de un centenar de estudiantes, mantienen cerrado el tramo de la avenida Madero, entre las calles Virrey de Mendoza y Nigromante, donde tienen retenidas y fueron saqueadas 7 unidades de transporte de carga, exigen al gobierno del estado solución a las plazas automáticas. Música Los normalistas de Michoacán cuentan con un documento que se les garantiza plazas automáticas y que fue firmado por el gobierno del estado del año pasado, afirmó el presidente del Congreso local, Fidel Calderón Torreblanca, señaló que los diputados respetarán dicho acuerdo, que fue firmado por el Ejecutivo Estatal, pero solo si con la nueva reforma curricular, dichos planteamientos siguen estando vigentes. Música No hay argumentos legales para que el emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana el próximo 7 de mayo, aseguró el rector Nicolaita, Salvador Jara, quien dijo, han revisado el 99% del contrato colectivo de trabajo de los docentes, señaló que las autoridades universitarias han trabajado de manera transparente y en la legalidad. Música El principal problema para combatir los índices de inseguridad no tiene que ver con la creación de nuevas leyes, sino con la aplicación de las que ya existen, señaló el presidente del Congreso de Michoacán, Fidel Calderón, dijo que en una reunión que sostuvieron el día de ayer entre el grupo parlamentario del PRD, el gobernador interino Jesús Reina y los miembros del gabinete se analizó cómo trabajar coordinados para el desarrollo del estado. Música Diputados de Guerrero, Oaxaca y Morelos coincidieron en que los bloqueos en carreteras por parte de normalistas y maestros tienen consecuencias sociales y económicas y afectan al sector turístico en las entidades al igual que en Michoacán. Música Niños y jóvenes participan de manera interactiva en la edición 23 del Tianguis de la Ciencia que llevará a cabo en la Universidad Michoacana. Se espera que asistan más de 25 mil personas este 26 y 27 de abril a Ciudad Universitaria, donde se realizan las actividades. El DIF Estatal de Michoacán distribuyó 36 mil juguetes entre los 113 municipios para que sean entregados a niños de escasos recursos el próximo 30 de abril en el marco del Día del Niño. 112 ayuntamientos recibieron 350 juguetes, mientras 11 municipios de alta marginación como Tiquicheo, Aquila, Sitzio, Churumuco, Susupuato se les entregaron 500. Música Guasar TV, las noticias en breve.